Música 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 Y hola que tal amiguitubes Espero que estemos en un Top 5 de servidores No premium parecidos a Kubecraft Este... La mayoría de ellos Este... son Compatibles con la 1.8 Y... pues si Uno que otro no es compatible con la 1.7 O con la 1.9 Así que yo les recomiendo Que pongan su Minecraft en la 1.8 O igual en la 1.9 que La mayoría de estos servidores aplican Para esa versión y bueno pues también En la sección de comentarios y en la descripción del video Les voy a poner el link De una cuenta premium De Minecraft que estoy haciendo Para que pues si quieren participar Pues están libres y nada más Con que sigan los requisitos que están en ese video Así que... pues vamos Con estas reviews de estos servidores Y bueno Estamos aquí de vuelta Estamos en el quinto puesto Entre comillas Porque realmente no lo he puesto Como del... Peor al mejor Sino realmente Todos los servidores que les voy a demostrar Son réplicas De lo que es CubeCraft Obviamente con su estilo Obviamente con sus mapas añadidos Este... Pero... Pues todo sin lag Y... Por ejemplo pues este Cada servidor les voy a ir diciendo De que versión a que versión es Por ejemplo este es de la versión De 1.7 1.8 1.9 Y 1.10 Es... De todas Absolutamente Todas 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 Las versiones Y se llama InfinityCraft Este está en el quinto puesto Como ya dije Entre comillas Aquí está por ejemplo Yo que sé Gravity Está Pirates Está Tron Sundae Y todo eso Así que bueno Pues vamos con el cuarto puesto Bueno Estamos aquí de vuelta Con el puesto número 4 Como ya dije Entre comillas No lo estoy acomodando Del... Peor al mejor Este servidor se llama LatinPlay Como ya vieron Tiene el... Hoop O el lobby Que tenía antes Skyward Hace un buen de tiempo Este... Y pues como ven Aquí están De que... Caves Puentes Tron Por ejemplo De... Como ya dije Hay algunos mapas Que el servidor añade Como que su... Tipo como que su toque El toque del servidor Y obviamente Aparte de... Aparte de esta modalidad De Skyward Pues obviamente Hay más de PvP Así que bueno Pues vamos con el Siguiente servidor Bueno Este... Este servidor Actualmente Ahorita Cuando justo Cuando estoy grabando Esto está en mantenimiento Es Skyward Creo que ya lo he... Ya he hecho una rueda de esto Creo que Es de la 1.7 1.8 1.9 Y creo que El de la 1.10 Pero bueno Pues este es el... Tercer puesto Creo Si el tercer puesto Así que Pues vamos con el siguiente servidor Este servidor también está muy bueno Ya lo he probado Es igualito también a Cubecraft Y como ya dije También cada servidor Tiene su... Su toque Y bueno Estamos de vuelta En el... Segundo puesto Este es un servidor Que se llama Universo Craft Como ya... Como pueden ver aquí Tiene... Pues también Los mapas de Cubecraft Pero obviamente Sus mapas también Y este mapa Este servidor Perdón Es compatible con la 1.7 1.8 Y también con la 1.9 Así que vamos con el primer puesto Y bueno Estamos aquí Con el primer puesto Estamos aquí en Unity Crafters Es el último servidor De esta... De este top 5 De servidores Que se aparecen a Cubecraft Todos... Todos estos servidores No tienen nada de lag Tienen diferentes modalidades De PvP Y también Están entre la... Versiones entre la 1.7 Y 1.10 Es decir Todas las versiones de Minecraft Todos estos servidores Actualmente Si funcionan Pero pues ya veremos Con el paso del tiempo Si se van cerrando Eso ya no depende de mi Así que Pues ahorita Actualmente Todos estos Todas las IPs Que les voy a dejar En la sección de comentarios Y en la descripción Están 100% funcionables Así que bueno Pues en la descripción Como ya mencioné antes En la descripción Y en la sección de comentarios Este... Voy a poner Estos servidores Y sus versiones Compatibles Así que nada Espero que os haya gustado Este video Denle like Para más Más top Como estos Así que Like favoritos Y hasta la próxima Adiós